Bienvenidos, en este video vamos a ver 6 muertes sorpresivas de entrenadores argentinos de fútbol. José Omar Pastoriza nació en Rosario el 23 de mayo de 1942. Sus inicios como jugador fueron en las inferiores de Rosario Central y si bien no debutó en la primera del Canalla, sí lo haría en 1962 en el Club Atlético Colón. Luego se fue a Racing Club, donde permaneció durante dos temporadas. En 1966, como resultado de un intercambio por Miguel Ángel Mori, llegó al Club Atlético Independiente. Como futbolista del Rojo, ganó el torneo nacional del 67, fue bicampeón del Metropolitano 70 y 71 y de la Copa Libertadores del año 1972. Más adelante jugó en el Mónaco de Francia y al terminar su contrato con ese club, en 1976 volvió a la Argentina, donde fue contratado por Julio Grondona para ser el entrenador de Independiente. En su primera etapa como DT del Rojo, ganó la Copa Interamericana del 76 y el Campeonato Nacional del 77 y 78. Luego fue entrenador de Talleres de Córdoba, Racing Club y Millonarios de Colombia. Y en 1983 vuelve al Rojo, donde gana el Campeonato Metropolitano de aquel año, la Copa Libertadores y la Intercontinental del 84. En 1985 se fue a trabajar a Brasil y a finales de ese año inicia su tercera etapa en Independiente. En los 90 entrenó a varios equipos más y fue seleccionador nacional de El Salvador y Venezuela. En 2004 dirige por Quinta Besa Independiente, donde permaneció en el puesto hasta su muerte. Pastoriza era combativo dentro y fuera de la cancha. Esto se vio reflejado en 1971 cuando lideró una huelga de futbolistas, reclamando un convenio en el que se los reconocía como trabajadores. José Omar Pastoriza murió el 2 de agosto de 2004, víctima de un paro cardíaco cuando se encontraba en su departamento de Puerto Madero. Aquel día, luego de cenar con un grupo de allegados, se acostó y cerca de las 3 de la mañana sintió un fuerte dolor en el pecho e inmediatamente llamó a su amigo Horacio Rola. Al llegar, rápidamente avisó al servicio de emergencia del edificio. Minutos después, los médicos intentaron reanimarlo, pero sin éxito. Lamentablemente, a las 4 y media de la mañana, fue declarado muerto. Pastoriza se realizaba controles periódicamente por los problemas cardíacos que tenía, aunque nunca dejó de fumar como se podía ver cuando dirigía los partidos. Cuento de Eduardo Sacheri, señor Pastoriza. Cuando me enteré, casi no pude decir palabras sobre su muerte, señor Pastoriza. No sé muy bien por qué, aunque supongo que siempre me ocurre eso con las cosas que me lastiman. No puedo nombrarlas mientras me duelen, o mientras me duelen mucho, o mientras son un dolor nuevo y desconocido. Un dolor que busca su sitio en el cementerio de tristezas que todos tenemos en algún lugar del alma. Pero al mismo tiempo supe, desde el momento mismo en que me enteré, temprano, en la mañana, mientras escuchaba la radio al afeitarme que iba a tener que escribirle estas líneas u otras como estas, señor. Eso también es algo que me ocurre con las cosas que me duelen. Se me traban en la lengua, pero se me destraban en palabras cuando las escribo. Aunque con la muerte nunca es sencillo, siempre es más difícil con la muerte, señor Pastoriza. Ya hablé recién y bueno, estamos muy amargados, tristes por el resultado. Prácticamente nos hicimos un gol nosotros, otro error más. Julio César Torezani nació en Santa Fe el 5 de diciembre de 1967. Sus primeros pasos como futbolista los hizo en Unión de Santa Fe, donde debutó como profesional el 6 de octubre de 1986 en un 0 a 0 contra Boca. Más adelante jugó en Instituto de Córdoba, nuevamente en Unión, y en 1991 lo contrata el club atlético River Play, donde permaneció durante cuatro años y ganó tres torneos. En 1995 se va a Colón de Santa Fe. En este club protagonizó uno de los episodios más recordados del fútbol argentino, su enfrentamiento con Diego Maradona. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar, está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A Torezani. Seguro le llaman a 43, 10 séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Después pasó por varios clubes más como Independiente, Audax Italiano de Chile y Patronato, terminando su carrera en ese club. En 2005 debutó como entrenador en el plantel de San Martín de San Juan. Luego dirigió varios equipos del Ascenso del Interior, como Esportivo Italiano, Deportivo Madryn y San Martín de Mendoza, entre otros. En 2013, Torezani superó un cáncer de ganglios linfáticos y dos años después volvió a desempeñarse como entrenador del equipo Liga de Loja de Ecuador. Su último club como entrenador fue Rampla Junior de Uruguay, donde fue despedido en febrero de 2019 tras haber invitado a pelear al presidente de la institución. El 22 de abril de 2019, Julio Torezani fue encontrado sin vida en un hotel ubicado en la sede de la Liga Santa Fecina de Fútbol. En la madrugada de aquel día, Torezani habría ingerido varias pastillas de las que se desconoce su procedencia. Bajo sus efectos, el ex futbolista desenchufó el aire acondicionado de la habitación y se ahorcó con el cable del mismo aparato. Días atrás, a Torezani le habían hecho un lavaje de estómago luego de intentar quitarse la vida al ingerir pastillas y alcohol. Se sabe que en los últimos meses de su vida no la estaba pasando bien. El alejamiento de su familia, la falta de trabajo y los problemas económicos lo llevaron a una profunda depresión de la que no pudo salir. Yo, el dolor más grande que siento es que no la hayan dejado ver el hijo. Por ahí yo creo que se desencadena todo. Bueno, yo creo que en una cancha nunca mataron a nadie. Son 11 contra 11. Lo único que hay que pensar es que referirse a esto, nada más. Osvaldo Zubeldía nació el 24 de junio de 1927 en Junín. Comenzó su carrera futbolística en el Club Atlético Buenos Aires al Pacífico y en 1949 pasó a formar parte del plantel de Vélez Arfields. Con la camiseta del Fortín le convirtió tres goles en un partido a Madeo Carrizo y además consiguió el subcampeonato en 1953. En 1956 se fue a Boca Juniors donde estuvo durante dos temporadas. Luego jugó durante un tiempo en Atlanta y en 1960 se retiró en Banfield para dedicarse por completo a la dirección técnica. En ese momento dirigía paralelamente a los bohemios. En 1965 fue el DT de la selección argentina junto a Antonio Falduti, aunque por poco tiempo, ya que la Asociación del Fútbol Argentino no aprobó su plan de trabajo ni el rango de entrenador de Falduti. Al año siguiente se convierte en el técnico de Estudiantes de la Plata, club en el que ganó el Metropolitano del 67, la Copa Libertadores y la Intercontinental del 68, ganándole al poderoso Manchester United. Además la Copa Interamericana y la Libertadores del 69 y 70. Más adelante dirigió a Huracán y a Vélez y en 1974 se convirtió en el DT de San Lorenzo con el que ganó el torneo nacional de ese año. Luego pasó por Racing y Atlético Nacional, ganando dos campeonatos con el equipo colombiano. Subeldías fue uno de los grandes técnicos que tuvo el fútbol argentino. Fue un revolucionario que siempre resaltó la importancia de una buena preparación física y de estudiar a los rivales. Además fue uno de los primeros en romper con la inercia de las posiciones fijas e implementó nuevas tácticas y estrategias con el propósito de compensar las desventajas de materia prima. Osvaldo Subeldía murió el 17 de enero de 1982 a causa de un infarto cuando se encontraba en la ciudad de Medellín. Aquel día el técnico se disponía a sellar un boleto de apuestas a carreras de caballos cuando repentinamente cayó desplomado en el pasaje La Bastilla de la ciudad colombiana. Fue llevado de urgencia a la clínica Medellín donde lamentablemente ingresó sin vida. El recuerdo de Osvaldo Subeldía seguirá por siempre siendo motivo de orgullo para el club de estudiantes de La Plata y para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo. Que Osvaldo descansa en paz. Sí, ya todo listo. En fin, esperando en el día de mañana se me encargo de plantel hacer la presentación y ya después continuar con todo lo que se piensa hacer en esta pretemporada. Ángel Labruna nació el 28 de septiembre de 1918 en el barrio de Palermo. Debutó en la primera de River el 18 de junio de 1939 debido a una huelga de futbolistas profesionales en el club a causa de una sanción a José Manuel Moreno. Durante los 20 años que estuvo vistiendo la camiseta de River Play, disputó un total de 515 partidos y anotó 293 goles. Además obtuvo 9 títulos argentinos, 3 Copas Aldao, 3 Copas Ibarguren y 1 Copa Escobar. También fue en dos ocasiones el máximo goleador del campeonato de primera división. Labruna fue parte del célebre equipo de La Máquina, junto a Muñoz, Pedernera, Moreno y Lustó. Para muchos, el mejor equipo de la historia del fútbol argentino. Luego de su paso por la banda roja, jugó en el Ranger chileno, en el Rampla Juniors de Montevideo y en Platense, retirándose en este club a los 43 años. Con la selección argentina ganó dos Copas América y disputó el Mundial de Suecia 58, marcando un total de 17 goles en 36 partidos. Sus primeros pasos como DT fueron en Defensores de Belgrano, ganando el torneo de la primera vez del 67 y en Platense. Luego con más experiencia dirigió a Rosario Central, donde se consagró campeón del Nacional del 71, a Lanús, a Racing, a Chacarita y a Talleres de Córdoba. En 1975, se convirtió en el técnico de River, consagrándose campeón del Metropolitano luego de 18 años de sequía. Además, como entrenador del Millonario, ganó el Metropolitano del 77, 79 y 80, el Nacional del 79 y 80, y llegó a la final de la Copa Libertadores del 76, cayendo derrotados ante el Cruzeiro. En 1981 se va de River, rechazando la propuesta de ser manager del club. En el 83 fue entrenador de Argentinos Juniors, donde logra hacer una gran campaña, eliminando a Boca y a River en la serie final del Nacional de aquel año. Ángel Labruna murió el 19 de septiembre de 1983, cuando se encontraba en un sanatorio porteño donde permanecía internado, debido a una intervención por un problema en la vesícula. Aquel día, Labruna recibió la visita de Filiol, mientras se recuperaba satisfactoriamente de la cirugía. Sin embargo, cuando se disponía a caminar fuera de la habitación, cayó desplomado en los brazos del arquero, víctima de un paro cardíaco. Sus restos fueron inhumados a las 4 de la tarde del día siguiente, en el cementerio de La Chacarita. La muerte de don Ángel Amadeo Labruna enluta al fútbol grande argentino. Una personalidad vital, extravertido, discutido, nunca aguardó nada, siempre dijo todo lo que tuvo que decir. Aquí está don Guillermo Estabile, observando a sus muchachos y nos va a decir cómo los encuentran. Bueno, como usted ve, amigo Muñoz y señores telespectadores, el trabajo continúa. Guillermo Estabile nació el 17 de enero de 1905 en Buenos Aires. Sus primeros pasos como futbolista los hizo en 1916 en Esportivo Metán. Al año siguiente integró la cuarta división de Huracán y a los 18 años debutó en primera en la final de 1923. Con la camiseta del Globo ganó dos campeonatos de primera división y una Copa Ibarguren, anotando un total de 100 goles en 128 partidos. En 1930 se incorporó al Génova de Italia. Además, ese mismo año disputó el Mundial en Uruguay, donde fue el goleador anotando 8 goles en 4 partidos. En aquella competencia, Argentina llegó a la final, perdiendo 4 a 2 con la selección charrúa. En 1935 se fue al Napoli y más adelante a la Estrella Roja de Francia, donde trabajó como técnico y como jugador en los últimos 3 años de actividad. En 1939 vuelve a la Argentina para dirigir a Huracán, donde ganó dos títulos. Luego fue DT de San Lorenzo, de Estudiantes de La Plata, de Ferro y de Racing Club, consagrándose tricampeón del torneo argentino. Además, se desempeñó como entrenador de la selección argentina, con quien ganó 6 Copas América y un campeonato panamericano. También disputó el Mundial de Suecia 58, donde Argentina sufrió una de las peores derrotas de su historia al caer por 6 a 1 contra Checolovaccia, lo que provocó su eliminación. Más allá de este traspié, no cabe duda que Guillermo Stabile es una de las más grandes figuras del fútbol argentino que fue capaz de lograr cosas inalcanzables hoy en día. Guillermo Stabile murió el 26 de diciembre de 1966 por un paro cardíaco mientras se encontraba en su casa de Bajoflores. El 3 de enero de 1967 se realizó un funeral en su memoria. Nosotros tenemos que confiar mucho en lo nuestro, porque es la única manera que lo vamos a sacar adelante. Yo estuve hablando esta semana con los jugadores, están muy bien, están muy seguros. Jerónimo Zacardi nació el 1 de octubre de 1949 en el barrio de Pompeya. Su debut en primera fue el 27 de junio de 1971 vistiendo la camiseta de Ferro. En el club de Caballito permaneció hasta 1975 cuando es fichado para jugar en el Hércules de Alicante. En ese mismo periodo que vistió la camiseta del equipo español, fue convocado para jugar en la selección argentina. En 1979 regresa a Ferro donde se consagra campeón del Nacional del 82 en el recordado equipo dirigido por Carlos Timoteo Gribol. En 1983 se retira del fútbol debido a una lesión de rodilla, cerrando su carrera con un total de 399 partidos jugados y 44 goles. Luego de estar un largo tiempo alejado del fútbol, en 1996 regresa pero esta vez como de té de ferro junto a Oscar Garré. Un año después se hace cargo en solitario de la dirección técnica del club donde permanece durante dos temporadas. Más adelante entrenó a gimnasia de Jujuy y a estudiantes de Buenos Aires. Jerónimo Zacardi murió el 4 de mayo de 2002 a causa de un paro cardíaco mientras jugaba un partido de tenis. Aquel día Zacardi se encontraba jugando junto a unos amigos en una quinta de Moreno cuando sorpresivamente cayó desplomado víctima de un infarto de miocardio. Zacardi es considerado como la más trascendente figura deportiva y símbolo de la historia de Ferrocarril Oeste. Tres peñas verdolagas en el interior de la provincia de Buenos Aires llevan su nombre. Además en 2017 se colocó una escultura que lo volvió a poner de cuerpo presente en las instalaciones de ferro. El último deseo de mi vida sería salir campeón en Ferrocarril Oeste. ¡Gracias!